¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! ¿Vieron lo que les dije ayer que iba a salir nuevo y así? Yo pensé que ya iba a estar, pero parece que aún no. No ha de tardar mucho, la neta, porque ya está filtradísimo por muchos lados. Yo creo que en Japón, Corea, China o eso, ya lo pusieron, ¿eh? Porque si no, ¿de dónde chingado salió el video, pa? Y si hay video, ahí no, por ahí hay rule 34. No, pues, les quería decir que el chango que les enseñé, banda, o sea, suena que les enseñé el apoyo, pero no. El chango que les enseñé en el video, men, no es el más perrón, ¿eh? No, no, el más perrón está gigante, güey, tiene una perla en el pinche pecho, men. Y no mames, sí se ve horrible, guacho. Akuma jirafa, akuma jirafa. Jirafe, no, gato jirafa, no, sí, gato jirafa, despertó fillet with killing spirit. Despertó lleno de un espíritu asesino. Todo, all who witness his new look temble. No me acuerdo qué es witness, güey, como temor o algo así. Todo quien witness su new look tiembla. Oh, no, güey, siento que es... Todo quien, todo aquel que su nuevo look... Es que no lo quiero traducir mal, banda, pero suena así como que todos los que lo ven se cagan, ¿no? Fuerte contra blancos, güey, con inmunidad a la oleada, largo alcance. Oye, está perrón, güey. Fue, empuja, no, esto es que es resistente. Men, es fuerte contra blancos, guacho. Consíganlo, pendijis. Si no, akuma lion, inga tú. Un gato consumido por blood lust. No sé qué es lust, güey, pero blood es sangre, o sea, algo de sangre. Rushin, Into, Battle, Smiling, Off-Wakelet, He Has Crushed. No entendí. Fuerte versus blancos y escudo anti-oleada. Oye, si está perro este, guacho. Ok, hasta el 30, banda, porque me gusta gastar experiencia, lo pendejo. A ver, güey. Lo tenemos que probar, banda, a ver si está muy chingo. Ay, ¿a poco sí, Telen? ¿A poco sí estás bien culo? A ver. Vamos a... ¿Dónde está? Boom, boom, es volador, si es cierto. Ok, el boss de aquí... Bueno, el boss del capítulo 3, ¿qué es, güey? Es boom, boom. Men. Yes, my man. Este es fuerte contra blancos, guacho. Simón, aquí está boom, boom. Entonces aquí no. Está horrible. A ver. Queen, queen. ¿Ya lo que sigue es lo de los cosmos? No, no. ¿Tiempos de gatos? Necesito un boss que sea blanco. Saludos. Luna. A ver. No, memes. No, memes. No, memes. Aquí ya son galaxias, güey. Yo ni me acuerdo de este pedo. No, capítulo 2, antide... Ajá. Más allá. Acá es donde son las galaxias, güey. Artimañas alienígenas, doncella vengatip. No, aquí el boss final es la valquiria, ¿no? Simón, ki. Simón, ki, güey. Que bien me lo sepa. Que bien me lo se. Yo soy cabrón. A ver. Y aquí el boss final es el behima, güey. Pues está su foto atrás. A ver, en el capítulo 2, güey. Es que quiero probar mi jirafa, güey. Todos tenemos fe en la jirafa. O sea, sí suena bien chingona. A ver, aquí el boss es rojo, pero todos los demás son como blanquillos, ¿no? Entonces, sí, yo confío. Filo de fruchito, güey. Vamos a llevar este, pa. Raros. A ver. Raro y sin rasgos. Va a ser el único que salga. Ah, no, perro. Ah, perro. Sí hay un chingo, ok. Ok, ok, ok. Quiero un menú. Ok. A ver. Vamos a aquí. Ajá. Can, can. 8.40, ¿eh? Sí será bueno, güey. Sí, se moverá. Se moverá como la jirafa normal, men. Porque a mí la jirafa normal se me hace lenta, o sea. No sé. Bueno, ya sé que es rápida, ¿no? Pero se me hace lenta. ¡Ojo! ¡Ay, perro! ¡Ay, perro! Ok, no es como la jirafa normal, güey. No, ni de pedo. ¡Ojo! Es de larga distancia, güey. Pinche jirafa extraña. Está horrible. Está bien fea, güey. Me encanta. O sea, no es como las otras jirafas, güey. ¿Eh, perros? Siempre tienes que ser diferente. Siempre tienes que brillar donde los demás huelen a culo. Ajá. Inga turroña. Inga turroña, viejo. Cui, cui. Oye, mírala. Su ciclo se tarda un chingo, por cierto. Un saludo. Pues sabrá Dios si es buena o no, banda. Pero está mamalona, mira. Oye, sí se ve bien perrón, ¿eh? O sea, si yo lo vi, dije jajaja. Pero, oye, sí se ve perrón, güey. O sea, ¿cuánto pegará, güey? A ver, cuente. No, no pega nada, güey. No pega. Pega mil. Pega mil, güey. Es una porquería, banda. Es una porquería. Pega mil. Pega mil. Pero contra blancos, tal vez esos mil se vuelvan ocho mil. Lo cual es una porquería. Es una porquería. Es una basura, banda. ¿Por qué Shingo le metí experiencia? No, es que no sé cuánto pega así cuando eres eficaz contra algo, güey. Pero definitivamente me parece una basura. Muy asquerosa, ¿eh? Gracias por hacerme desperdiciar XP. Pa colección, pa colección. Y mira, güey, no te había contado, güey. Gamamoto subió de nivel, mira. Su nivel de seducción ahora subió, güey. Ahora es como cuatro. No mames, velo. A ver, báilanos, Gamamoto. A ver, báilanos. A ver, ir esa colita, men. Ay, perro. Ay, perro. A ver tus bolas. Eh. Digo, a ver tu cola. Eh, eh. Ahí desbloqué una nueva zona, men. Chingón. Pero yo le voy a dar a esta porque aquí hay gato ojos mega raros. Y esos son los que quiero. ¿Y qué tal van mis torretas, mi amor? ¿Cómo vas? Ay, perro. ¿Tú también? Ay, a ver, báilame. Andaba re enfermo el güey. ¿Por qué no puedo mejorar nada, güey? ¿Qué me hace falta? Banda. No puedo mejorar nada. A ver, güey. Quítate, perro. Este, no sé qué es. Ojo, misiones. ¿Me habrán dado algo por chingarme a la kuma? Vence a Kodori en el capítulo 2 del imperio. Ah, mira. Me aventé una misión sin saber. Vientos. Hay un chingo de misiones de esas que nunca hago, eh. Soy cabrón yo. Street Fighter Berry Hard, güey. Le doy al Berry Hard. El Pimpun ataca, perro. Alguien me dijo que me pasara esto para sacar no sé qué. La forma final del gato de cristal. ¿Y qué consigo con eso, güey? Ese era el gato piedroso. No sé. De mal en peor. E ingatú eso me da cosas chidas, ¿no? Pero que era, güey. Me da ching. Oigan, ¿me han visto que en todo este video no he jugado nada? Fruta épica. Tengo un chingo de frutas épicas, banda. Tampoco pasaría nada si la dejo pasar, eh. Fase del martes. La miauri morena. Ay, me están funando en las reliquias, ¿vea? Tengo miedo, pa. A ver. Vamos a farmear Pimpun, ¿no? Vamos a farmear Pimpun, ¿qué era, güey? Era un pingüinote así bien culón, ¿no? Tun, 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 tun. Y era que era zombie, si es cierto, güey. ¿Y qué tengo nuevo contra zombies, men? Que se lo pueda madrear rápido. No sé, pero tengo la ráfaga de Dios. Ok, sí son... Tingas a tu madre, Pimpun. Es que ese güey se para, banda, y se le para. Y está de vivo y la chingada y así. Uy, península paraiguanal. Miren, ya que estamos, vamos a farmear las dos coronas, pa. Que siempre hay que farmear este pedo y nunca lo hago. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Ajá. Ruta de la seda. Así. Así le damos, viejo. No le he dado a nada. No mames. Yo nunca he entendido cuál es la diferencia entre una... Vamos a llevar a la kuma, banda. Vamos a seguirlo probando. Nunca pega mil el puerco, banda. Ok, sí. Eres rango largo y tu chingada cola, pero pegas mil, güey. No mames. Den tantita madre a kuma. ¿Cómo vas a pegar mil, pinche jirafa culona? Está bien cacas, banda. Está bien cacas. Ahí vemos el... Les enseño el chango gigante. No, ya sí. Para que se queden con la duda y lo investiguen ustedes. Bueno, sí podría enseñarles el chango gigante. En el próximo video. Bueno, no. Es que sí hay más cosas de la actualización, ¿eh? Porque yo les enseñé algunas, pero ya luego vi que había más, güey. De hecho, en el grupo de Facebook las están poniendo, güey. Así como que, miren. Watchense esta. Y se sacan la polla. Ajá. Me voy a sacar el nepe. Ahí va mi jirafa, mira. La mejor unidad del juego. Pega mil. Perfecto. Otros mil. Y otros mil. Y otros mil. Está bien cacas, güey. Y otros mil. Y su ciclo es bien lento, ¿eh? Pichacuma, lion, güey. Todo manco. Ok. Pero al puerco ese de allá atrás sí le está dando con Tokio, ¿eh? ¡Fuego! Dale con Tokio, pa. Dale con Tokio, pa. Eso. Dale de a mil. Dale de a mil. Eso, Kassly. Kassly. Tú dale de un millón, Kassly. Yo no sé cuánto das, pero tú dale de un millón. Mientras la jirafa se lo va chingando de a mil. Eso, tilín. Guau, tilín. Báilale, tilín. Míralale, tilín. Guau, tilín. Oigan, está durísimo ese güey, ¿no? Oye, ¿por qué no cae, men? A la burguesa chingó mi jirafa. Jirafa fóbico, hijo de tu... Güey, güey. Men. Oigan, ¿por qué ese vato está tan duro, guacho? Ay, güey. Ahí está, mamón. Ay, no es cierto, perro. Güey, le está aguantando un chingo de guamazos a Kassly. Capaz que se la afuna, ¿eh? Y le está aguantando guamazos a los mensajeros, güey, que de por sí también pegan un chingo. A su mecha. A su mecha. Qué mamado. Qué pitudo. Ajá. Ya vamos, ya vamos. Oigan, pues las leyendas ya se van a poder curiosas, ¿eh? ¿Viste lo que me aguantó, güey? Oigan, no habrá oferta de especiales, men, para comprar. ¿Así comprarlos todos? La otra vez tenía ganas de comprarlos y no compré ni madre, se me olvidó. Ya para la próxima que venga, ya los voy a comprar a todos, men. ¡Fuego! Güey, yo quisiera muchísimo conseguir a Akuma, men. Al, al... Estarán en los tickets de Platino, banda, para ya al final coleccionar. Y es que quiero a la Akuma, men, pero al legendario no a la jirafa. La jirafa está bien culera. Te voy a ser honesto, se ve perrísima, güey. La jirafa de Akuma se ve perrísima. Tiene un cabello bien sedoso, man. Nada de usar caprís o algo así. Pero, pero... ¿Qué? Este... ¿Qué iba a haber, güey? Banda, ayúdenme. Escucho borroso, ya se me olvidó el pedo. Este... La jirafa de Akuma está bien perrona. ¿Qué iba a haber yo, güey? Yo quería ver algo. ¿En qué banner estamos? Oferta de inicio, 11, oferta de inicio. No. Ok, hay un Ultra Souls, men. No mames, ¿tú qué haces aquí, pendej? ¿Tú qué haces aquí, Telen? Yo lo que quería saber es si este... Ajá. Yo lo que quiero saber es si Akuma sale en... ¿A chingada dónde estoy? No sé dónde estoy, banda, pero creo que esto no me lo he pasado. Así que vamos a pasárnoslo. No importa el nivel que sea, banda. Lo importante es farmear. Oye, aquí podemos probar nuestra poderosísima jirafa. Dale en su madre, jirafa. Eso. Ah, huevo. Dale al punto ciego. Eso, men. Déjalo meterse en tu punto ciego. Eso, Telen. Ojo, ojo. El cacadrilo se fue a una Akuma. Grande Akuma. El otro cacadrilo se mete también en su punto ciego. Perfecto. Ojo. Ahí estira. Nomás aprovechan de él porque es humilde y los deja entrar en su punto ciego, pero cuando no irá... Dale Akuma. Pártale su madre. Eso. Dale ruidos de jirafas y de... No sé qué ruidos hacen las jirafas, güey. Ah, ah, ah. Yo quedaría en algo así. Uy. Oye, no pega mil, güey. Pega... Ochenta y dos, setenta y... Sabrá, Dios, cuánto pega, eh. Sabrá, Dios. A ver. Cui, cui. No sé, güey. Dos mil. Ahí podría haber. Sí, güey. Sí pega. Ocho mil, dos mil. Oigan, no pegaba dos mil, eh. A ver, güey. Tengo duda. Ya me quedé con la duda. Fuego de... En teoría, Akuma se debería poder pasar todo esto solo, ¿no? Son blancos, o sea. Y es que sí estaba bajando vida, güey. ¿Cuánto? Sí pegaba ocho. No pegaba mil o sí, eh. Oigan, van a estar bien lleno de mota o algo así. Porque no pegaba mil, güey. Ahorita que vi. Ok, tú ayúdanos, pa. Tú ayúdanos, total, que te tardas un chingo en pegar. Pichis jirafas inútiles, güey. Me cae de burger. O sea, no sé si pegan mil, pero guáchate esto, güey. Guáchate esto, men. O sea... Aunque sí está curioso que tenga rango largo, ¿no? Yo nunca había visto eso en una jirafa. No cabe duda. Es una jirafa única y detergente. Lo malo, el punto ciego. Lo bueno... Lo malo, el punto ciego. Es que realmente no le veo nada bueno, güey. Pero bueno... ¿Quién sabe? El diseño está perrón. El diseño está... Mira, tiene colita. Dale, pa. Ayúdalo a funar. Mira, güey. Esos güey son blancos, banda. Se supone que ese güey es bueno contra esto. Está valiendo por honga. ¡Fuego! Ahí estamos. Ahí está. ¿Ustedes pueden el lions, güey? No, banda. Yo no creo que puedan, la neta. O sea, al chile. A ver. Hay que poner una Carly ya que chingues topa. Porque si no vamos a estar aquí siete días y no hay ganas, la verdad. Carly luego, luego llega, güey. Y ya a mimir todo. No, bachis. Qué horrible está la kuma jirafa, güey. Bueno, igual te queremos, padrino. Igual te queremos este... Ajá. Sí, claro. Un chingo. Ojo, ojo. No caen, güey. Oye, sí estaban duros de todos modos, eh. Pero es que la jirafa sí se mamó, eh. Creo que no pega mil, eh. Creo que pega más de mil. O bueno, tal vez lo vi así porque... Ajá. A ver, treinta y ocho mil, pa. Dale, jirafa. Ah, y le dio el pendejo del tren. Bueno. No sé cuánto pega, güey, la jirafa. Pero al chile no se ve, güey. La neta, acá entre tú y yo, güey, que te quiero mucho. Y quiero mucho a mi jirafa, sí. Y que tiene un... Pero eso sí, el diseño, perro, nadie se lo quita, eh. Qué diseño tan chingo. ¿Me podrían regalar una kuma, por favor? Así, legendario. ¿Dónde? Te lo dan aquí, güey. Entonces, si aquí es el akuma, acá qué es. También es akuma, güey. También es akuma, mira. Aquí es akuma viendo a la derecha. Aquí es akuma viendo a la izquierda. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Luke joins the fight. ¿Quién chingados es Luke? ¿Y qué hace, güey? ¿Para qué sirve Luke? Luke joins the fight, güey. ¿Quién chingados es el Luke, men? ¿Y por qué se unió a la fight? A ver, ha de estar hasta abajo, ¿no? Aquí está Luke. Ahí está re guapo, güey. Fuerte contra cualquier enemigo con un rasgo. Pequeña chance de dar un golpetazo. Con shield piercing. No sé qué es piercing, güey. No me acuerdo. Bueno, banda. Ahí nos vemos, güey. Chacho. Ya probamos la jirafa. Está horrible, pero buen diseño, ¿eh? Eso creo, no sé. Adiós, bye.